es muy común escuchar o leer la palabra reptil en círculos científicos y paleontológicos pero sabías que no existe una única connotación de esta palabra si quieres enterarte de su origen y uso actual no te despegues de este vídeo y bienvenido de nuevo a este tu canal valeos la historia de la vida en la tierra el origen de la palabra reptil con una connotación científica claro la podemos encontrar en la obra de lineo de 1758 sistema nature el sistema natural pero no como una de las seis clases principales que creo sino como parte de la clase anfibia así es lineo consideró que los reptiles eran un tipo de anfibio y lo que es más interesante los reptiles los repartió en reptiles y serpentes acá me resulta curioso que el nombre que se hizo popular no fue el que usó formalmente lineo reptiles sino el que usó como nombre común reptilia el plural en reptiles propiamente dicho acomodó a las tortugas y lagartijas así como las ranas y salamandras si lineo creía que las ranas y salamandras eran reptiles en serpentes colocó cascabeles boas y colúbridos hasta aquí todo más o menos bien pero erróneamente incluyó lagartijas sin patas como alusión y a los anfisbenios no puedo sino imaginar qué hubiera pasado si hubiese conocido a los anfisbenios con patas de méxico además en serpentes incluyó a las cecilias que en realidad son un tipo de anfibio sin patas así que como ven la definición del lineo de reptiles por una parte no incluye a las pobres serpientes y por otra incluía anfibios como las ranas y los sapos como solucionaron este debacle los ólogos posteriores simple colocaron serpentes dentro de reptiles y sacaron a todos los bichos que sabían no encajaban en la definición de reptil y cambiaron de nombre a reptilia aunque técnicamente así no los llamó lineo y tampoco josefus nicolaus laurenti a quien también se le atribuye la creación de este nombre pero en 1768 en fin aunque el lineo no lo tuviera claro el resto de los sólogos posteriores sí un mamífero tenía pelo un ave plumas y los reptiles bueno escamas desde luego nadie podría confundir hoy a un reptil con cualquier otro animal pero luego las cosas se comenzaron a poner feas para los reptiles pues llegó la paleontología y con ella nuevos descubrimientos de criaturas que claramente no eran mamíferos tampoco aves tampoco anfibios y no quedó de otra más que ver en el mundo de hoy y darles un nombre cuál fue simple reptiles pero aquí nos topamos con un problema y quizás sea el problema principal y es que confundimos el uso coloquial de la palabra reptil con el uso que se le dio en taxonomía y posteriormente en sistemática filogenética ya saben esa ciencia que trata de encontrar quién es pariente de quién desde un punto de vista coloquial una lagartija un cocodrilo una tortuga y una serpiente son reptiles claro pero desde el punto de vista científico un ave también lo es te explico resulta que en sistemática filogenética se busca que todos los grupos sean entidades evolutivas naturales es decir que todos contengan a todos los descendientes de un mismo ancestro común inmediato y la clasificación debe reflejar eso relaciones de parentesco pero al hacerlo si un grupo está contenido dentro de otro pasa a tener su identidad de grupo al menos la nominal además de la propia claro está de este modo un murciélago es un murciélago sí desde luego pero también es un mamífero o nosotros que aún siendo humanos homo sapiens seguimos siendo homínidos primates placentarios mamíferos sinápsidos etcétera etcétera así podemos regresar hasta la base del árbol evolutivo ahí se marca una diferencia con la taxonomía clásica pues en esta no importan las relaciones de parentesco después de todo lineo la creó sin tener en cuenta la evolución pues aún no se había desarrollado esta idea a los grupos que no contienen a todos los descendientes de un mismo ancestro común o sea que no son naturales los llamamos para filéticos o poli filéticos según sea el caso y eso precisamente pasa con los pobres reptiles al rastrear al último ancestro común entre los grupos de reptiles modernos notaremos que las aves quedan incluidas dentro del grupo lo que las convierte en reptiles pero esto no es lo que nos dicta el sentido común la cosa viene a peor cuando consideramos el registro fósil ya que la palabra reptil fue usada por muchísimo tiempo como un sinónimo de una amniota que no sea un mamífero o un ave este uso coloquial de la palabra hizo que se considerara como reptil a los sinápsidos un grupo de vertebrados que contiene desde luego a los mamíferos nosotros y si consideramos amniota como sinónimo de reptil no sólo las aves sino también los seres humanos somos reptiles fue entonces cuando surgió la necesidad de crear un concepto filogenético de reptil dado que los taxonómicos no servían de mucho y el coloquial bueno en ciencia menos fue hasta 2004 que se creó dicha definición y es la siguiente el grupo más incluyente que contenga a la certa agilis y crocodilus niloticus pero no a homo sapiens bajo este concepto quedan fuera de la definición los sinápsidos mamíferos incluidos así que ya no le digas reptil al pobre dimetrodome los sinápsidos nunca fueron reptiles y también queda fuera otro grupo el de los para reptiles nombre que significa muy apropiadamente al lado de los reptiles y que anteriormente era llamado anápsida algunos autores usaban en la definición científica de reptil a las tortugas para incluir a los para reptiles pero recientemente se ha demostrado que los quelonios nunca fueron para reptiles sino un grupo de diápsidos más cercanamente emparentado a los actuales cocodrilos que a las lagartijas quedaba pues la incertidumbre de dónde colocar el mote de reptil en la definición de 2004 se incluía únicamente a los miembros del grupo llamado formalmente sauria a esto se les llama grupo corona de reptiles pero al considerar al grupo troncal se incluyó a los para reptiles de este modo podemos decir que los reptiles como grupo total son todos los miembros del grupo llamado sauropsida y el grupo corona incluye únicamente a los sauria pero en sí el grupo llamado reptilia desaparece de la sistemática al no tener valor formal y si bajo esta óptica un ave es un reptil pero para que eso no nos quite el sueño solemos decir que un ave es un saurio o un sauropsido suena menos feo aún con todo reptil se usa de diferentes formas y por eso hay confusión veamos existe un uso coloquial que implica que reptil es cualquier cosa con escamas y que no sea un ave o un mamífero por otro lado tenemos el uso sistemático como sinónimo de sauropsida o de sauria así que no se confundan cuando alguien diga reptil pregúntense cuál de estos dos sentidos emplea el coloquial o el sistemático y bueno por mi parte ha sido todo no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificación para enterarse de nuestros nuevos vídeos hasta la próxima paleonenes reptilianos